Bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a conversar un poquito sobre un tema que sigue siendo controversial, desafortunadamente, porque hay muchas personas que aún no están totalmente convencidos de los beneficios de las vacunas. Para un médico, con todo respeto, yo considero que el hecho de no creer en las vacunas es como no creer en lavado de manos o en el uso de antibióticos de forma adecuada, pero vamos a revisar algunos muy importantes e interesantes relacionados con estos aspectos. Empezando con un poquito de lo que ha sucedido a nivel del tiempo, resulta que en Europa, entre los siglos XVII y XVIII, las epidemias de viruela estaban afectando demasiado a la población, dando cuenta de casi un 30% de la mortalidad total en niños en Londres. Los esfuerzos iniciales para controlar esta enfermedad llevaron a la práctica de lo que se dio en llamar variolización, la cual fue introducida en Inglaterra por Lady Mary Mortley Monchagú en 1722, pero ya se había utilizado como anterioridad en el Lejano Oriente desde mediados de 1500. Era una técnica que ya tenía tiempo de estar en uso. El proceso de vacunación no empezó ahorita con la pandemia de COVID, empezó desde hace siglos. En este procedimiento, entonces, en la variolización, lo que se hace es que el material de las lesiones de la viruela se rascaba e introducía en la piel de alguien no infectado en una especie de intento de proveer protección contra esta condición. La técnica efectivamente inducía protección, reduciendo la tasa de ataque durante las epidemias, pero tristemente algunos de los que se le aplicaban desarrollaban la enfermedad y eventualmente morían. En este contexto fue que Edward Jenner, a quien se le considera el padre de las vacunas, padre de la vacunología, escribió un texto en el cual evaluaba las causas y efectos de la vacuna de la variola en 1798 y su demostración se llevó a cabo rascando las lesiones de la viruela vacuna de una mujer e inoculándolas en la piel de un niño de 8 años, quien luego se enfrentó a la viruela venciéndola. Esto conllevó asumir que las lesiones de la viruela vacuna, es decir, la viruela de las vacas, podían inmunizar contra la viruela humana, llevando eventualmente a la readicación de la misma en 1980. Aunque existe mucha literatura relacionada con el impacto de la vacunación a nivel de salud global en la población, nuestros comentarios de hoy se basan en un artículo publicado en la revista Immunology de Nature Reviews y que se titula Una guía para la vacunología desde los principios hasta los nuevos desarrollos. Acá está disponible el DOI para los que quisieran revisarlo a profundidad y sin pretender hacer una revisión demasiado extensa o exhaustiva del tema, quiero compartir con ustedes algunos conceptos importantes. El primero es que después de la introducción de los diferentes tipos de vacuna, siempre se observa una marcada reducción en la incidencia de la infección para la cual ésta fue diseñada. Aquí, por ejemplo, vemos que a partir de 1940, cuando se introduce la vacuna contra la diftería, prácticamente se desaparecen los casos nuevos. O sea, siempre hay pues, pero ya no en la frecuencia que se daba antes de la vacuna. Vean casos nuevos de 50 mil, 60 mil casos anuales. Lo mismo pasa con menergó con grupo C, con vacuna contra la polio. Esas secuelas importantes que tiene la polio. La vacuna contra hemofleos influenza. Aquí hay hubo, alrededor del año 2000, un incremento en el número de casos nuevos en Inglaterra, en el Reino Unido, por el relajamiento en las medidas de vacunación a nivel poblacional, pero luego con los cambios que se dieron en En estas recomendaciones de inmunización, pues se ha ido reduciendo nuevamente. También la rubiola y la pertusis han sido enfermedades o condiciones que luego de la introducción de la vacuna, alrededor de los 50 y 60 del siglo pasado, han ido reduciendo de forma muy significativa. Ahora vamos a revisar rápidamente los diferentes tipos de vacunas que tenemos disponibles en la actualidad. Una de ellas son las vacunas de gérmenes o microorganismos vivos atenuados. Aquí se producen vacunas contra rubiola, paperas, fiebre amarilla, influenza, polio, fiebre tifoidea, rotavirus. La única precaución que hay que tener es que estas vacunas de microorganismos vivos atenuados no deben utilizarse en pacientes que están inmunosupresos, que no están bien controlados del sistema de inmunidad. Además, tenemos vacunas que son elaboradas con organismos muertos. Por ejemplo, la vacuna de pertusis, de polio, de influenza, de cefalitis japonesa, hepatitis A, rabia. Todas esas son vacunas elaboradas a partir de organismos muertos. También tenemos toxoides, contradicteria y tétanos. Tenemos vacunas elaboradas a partir de péptidos o proteínas recombinantes, proteínas purificadas que son subunidades del patógeno que queremos prevenir. Mira, aquí tenemos vacunas de influenza, pertusis, hepatitis B, meningococo, neumococo, hepatitis A, que es de tifoidea. Vacunas también elaboradas a partir de partículas que se parecen al virus, como la vacuna contra el papiloma humano. También tenemos vacunas contra la membrana exterior de los microorganismos, aquí específicamente contra meningococo del grupo B. Tenemos vacunas elaboradas con conjugados de proteína policiacárida, hemofilos de influenza tipo B, neumococo, meningococo, tifoidea también. También vacunas elaboradas con vectores virales, vacunas contra el ébola. Y las vacunas más recientes que están elaboradas con ácidos nucleicos, vacunas que tienen DNA o RNA, específicamente lo que se elaboró a partir del 2020 contra COVID o SARS-CoV-2. Tenemos también otras vacunas en fases experimentales, con vectores bacterianos y con genes de patógenos en su interior. O vacunas que lo que hacen es promover la presentación de antígenos a nivel de las células dendríticas. ¿De qué manera se induce una respuesta inmunitaria en los pacientes que se vacunan? Acá podemos ver lo que sucede. Cuando alguien se vacuna o se inmuniza el antígeno que va en la vacuna, pues se introduce al músculo. En este caso, es captado por células dendríticas, las cuales posteriormente van a presentar o son activadas a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores PPR están por acá. Y lo que van a hacer es enviar la información a presentar a los linfocitos T a nivel de los ganglios linfáticos. O sea, lo que hacen es viajar o migrar hacia los ganglios linfáticos y entonces van a provocar esta activación de las células T. Presentando precisamente los antígenos que están llevando. Lo que al final va a suceder es que las células T se van a diferenciar, las células T van a madurar. Las células T CD8 van a desarrollar linfocitos T CD8 efectores y de memoria. Y los linfocitos T CD4 lo que van a hacer es promover la proliferación de células B. Esta proliferación a su vez va a llevar a que el paciente o la persona inmunizada desarrolle memoria celular, o sea, con proliferación de células B de memoria, o que desarrolle células plasmáticas de larga y de corta vida. En este caso, en ambas situaciones, lo que se va a provocar es que la persona inmunizada desarrolle la capacidad de producir anticuerpos a corto y a mediano plazo, y sobre todo a largo plazo, para que cuando tenga la oportunidad de entrar en contacto nuevamente con el patógeno para el cual fue inmunizado, precisamente su sistema inmunológico sea capaz de reaccionar de manera oportuna, defendiéndolo de una infección severa, o incluso de adquirir la infección. En algún caso, en algún momento, se promovió que la población alcanzara la famosa inmunidad de rebaño. Realmente el nombre correcto sería más bien protección de rebaño. Esto dado sobre todo por los retos que presentaba la inmunización en la población. Sin embargo, el problema de alcanzar la inmunidad o protección de rebaño, entre otros muchos, es la gran cantidad de casos que van a existir y que de hecho sobrepasan la capacidad de atención de los servicios de salud. La idea de lograr inmunidad por vacunación y no por protección de rebaño es precisamente evitar eso. Vemos aquí entonces como si existe un paciente infectado de alguna condición muy contagiosa, puede ser rubeola, puede ser sarampión, puede ser COVID, y hay toda una población susceptible, pero no vacunada. De este paciente infectado, lo que va a suceder es que se va a infectar la gran mayoría de la población. Si no se vacuna, la infección pasa en individuos infectados a los susceptibles sin ningún tipo de control. Si la protección empieza a darse porque empezamos a vacunar, pero el nivel de vacunación está por debajo de la protección de rebaño, lo que va a suceder es que solo vamos a limitar de forma parcial la transmisión de la infección y el número de pacientes infectados va a ser importante. No va a afectar a la totalidad de la población. Van a quedar algunos susceptibles, pero el problema es la gran cantidad aún de pacientes infectados que pueden desarrollar no solo la infección, sino cuadros complicados de la misma. Sin embargo, si logramos proteger a la población inmunizándolas por arriba del nivel de protección de rebaño, entonces lo que va a suceder es que, pues, de un paciente infectado, es muy poco probable que la infección se traslade a poblaciones susceptibles por toda la gran cantidad de personas vacunadas que van a existir. Lo recomendable siempre es vacunar a la población. Ahora bien, ¿son perfectas las vacunas? No, nunca he dicho eso. No he escuchado a nadie, la verdad, nunca decir que las vacunas son perfectas. Entonces, lo primero que vamos a tener siempre son efectos secundarios, dolor, enrojecimiento, edema, o sea, hinchazón en el área de la inyección, fiebre, malestar, dolor de cabeza, lo que quieran. O sea, pero son síntomas que generalmente se pueden manejar de forma sintomática y leves a moderados y se alivian, pues, de manera significativa o importante en un periodo no mayor de 48 horas. Existen eventos secundarios significativos, eventos adversos. Algunas veces, por ejemplo, púrpura trombocitopénica idiopática, un caso de cada 24.000 receptores de vacunas, o sea, de cada 24.000 inyectados con vacuna, después de vacuna contra sarampión, por ejemplo. Un caso de cada 55.000 a uno de cada 16.000 en personas que reciben vacuna con coagulante contra influenza pandémica H1N1 del 2009, pero que tenían cierta susceptibilidad genética en particular. Estos desarrollan narcolepsia. Y uno dice, bueno, yo no quiero que me dé eso, pero la verdad es que el riesgo, la posibilidad de tener ese tipo de complicaciones es extremadamente bajo, comparativamente hablando, contra el gran beneficio que vamos a lograr de vacunar a la población. Y aquí lo que queremos realmente, ¿cuál es? ¿Qué es nuestro objetivo? Inducir inmunidad. Al inducir inmunidad lo que vamos a lograr es que el paciente pueda defenderse mejor. ¿Queremos que el paciente no tenga la infección? Sí, eso es lo ideal. Eso es, en el mundo ideal, eso sería el objetivo primario. Pero lo que realmente queremos es que si la adquiere o la desarrolla, primero no se complique y segundo no se muera. O sea, que tenga menos secuelas. Ese es el objetivo principal y es lo que hay que saber, ya sea como persona que se vacuna o como promotor de inmunizaciones en nuestros pacientes. El movimiento antivacunas ha sido una de las situaciones más dañinas para la humanidad en tiempos recientes. Las verdades a medias son peores que las mentiras, porque basados en algunos elementos que parecen tener sustento teórico, se empiezan a hacer una especie, una serie de recomendaciones que rayan en lo absurdo y que llevan a muchas personas poco informadas a tomar malas decisiones. Ese es el gran problema. De hecho, estos movimientos han estado directamente asociados con el incremento de la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Entre el 2018 hubo 140 mil muertes por sarampión en todo el mundo. Y el caso, o los casos de sarampión en 2019 fue el más alto reportado desde el 2006. Y esto porque la gente, pues, por mala información, no digamos desinformación, sino por mala información, decidió no dejar de vacunarse o no vacunarse de manera adecuada. Y esto ha llevado a, pues, un incremento en la susceptibilidad a condiciones que ya estaban más controladas. Al final de cuentas, y para ir cerrando esta mini presentación, pues, las creencias son libres. O sea, yo puedo creer lo que yo quiera. Nadie me puede obligar a creer o no creer en algo o en alguien o en lo que a mí me dé la gana. Sin embargo, el conocimiento es esclavo de la realidad. Aquí yo tengo que tener sustento, que tengo que tener base. No debo basar mis opiniones, mi criterio, en que es que a mí me dijo tal persona, o lo vi en Facebook, lo vi en un video de TikTok, o me lo dijo incluso personas con mucho renombre y muchos títulos. Porque no sabemos realmente estas personas cómo estarán de su salud mental, por ejemplo. Hay que tener mucha cautela para definir a quién le voy a escuchar o en quién me voy a basar para tomar mi criterio. Las creencias más peligrosas son aquellas en las que creemos firmemente, aunque no sean verdad conocidas, como creencias limitantes. Son convicciones que nos pueden mantener alejados de la verdad. Como decía Nietzsche, las convicciones son enemigas de la verdad más peligrosas que las mentiras. O sea, mis creencias, si no son sustentadas en la realidad, son peor o más peligrosas que las mentiras. Con esto me despido y nos veremos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos. Hasta luego.